Así era Camacho. Ahora, esta era la plaza principal, donde realizaban las famosas ceremonias, los rituales, el pago a los dioses, los famosos trueques. Trueques eran intercambios de cosas de todos los pueblos. Parte norte, sierra sur, todo eso. Ahora, se han descubierto esto, han limpiado la plaza principal, pero faltan las demás pirámides de los alrededores. Así está el terreno, solamente están descubiertos. Los famosos acueductos, como viene el agua subterránea por debajo del suelo. Esa agua el pueblo de Nazca consume, consumimos esta agua por intermedio de los subterráneos. Acá no hay lluvia, acá no hay ríos. En los ríos solamente hay agua en la época de verano, enero, febrero y marzo. Nada más. Y los demás, nueve meses, seco. No hay agua para nada. Así, ven las de agua que vienen por debajo del suelo. Estos son los respiraderos, o ventanas que les llamamos, para hacer el mantenimiento de estas raíces que salen por los costados. Como ellos vieron también, como proteger, porque solamente era tierra cuando la descubrieron. Pero ya después pusieron, como ven, protecciones a los costados y encima. Como vieron también, hasta donde aumentaba el agua. Van a poner esta protección también, por acá arriba. Así es. Eso es lo que les puedo explicar acá. Esta es una biografía de la doctora María Reis, cuando nació, cuando terminó, todos sus periódores de la doctora María Reis. Un cuadro, donde están las fotos también de la doctora. Tomen su foto, tranquilo. Sí, ya se pueden tomar su foto. Tranquila. Gracias. 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 Gracias.